buenos días amigos como están ustedes acá estamos con un nuevo vídeo con el resumen de acontecimientos importantes y no tan importantes que han sucedido en uruguay en esta semana acá traeremos algunas noticias vídeos de youtube twitter instagram espero que les guste esta información que le vamos a brindar y arrancamos con el vídeo ahora ya hola a todos como están bienvenidos una vez más tenemos un vídeo increíble comencemos con el vídeo en las noticias artísticas susana jiménez recibió su vacuna pfizer en uruguay lo que no fue del gusto de muchos uruguayos y también de algunos argentinos un famoso rapero brasilero hizo un clip de una canción vistiendo la camiseta de peñarol grabando en las favelas de río janeiro ya tiene más de un millón de reproducciones en una semana este vídeo que te parece a ti la canción te gusta go talent uruguay sido conducido por natalia oreiro al ritmo de bola 8 uruguay aquí presente el candombe lo más grande tuvimos también una barbie en el espectáculo provenientes de el pinar ciudad de la costa desde el alma no hizo un tributo hacia la madre de tierra pachamama y hasta alguna la que no lo estuvieron en 5 talento siguiendo con la parte artística un cubano no nadie nos dedicó una canción a nuestro país no fue la única noticia con cubanos en uruguay también tuvieron problemas con la aerolínea copa porque las agencias dijo que nos gestionaba la bici que ellos sacaban que compráramos los pasajes nada por la estafadora de la embajada el problema de estos ciudadanos cubanos que están frente a copa a ver la bici bueno de paso te digo que si quieres ver vídeos de cuba la habana de sus playas en este canal podés encontrar vídeos de ese lugar te dejo en la cajita de descripción en la lista de reproducción con vídeos de ese hermoso país entonces seguimos con los extranjeros una salvadoreña en uruguay la grecia que la ven en youtube se extraña con frases uruguayas que no está acostumbrada en su país entonces soy la grecia y soy una salvadoreña más el primero el uruguayo no está bien el uruguayo anda bien de bien el segundo el uruguayo no te da besos te come la boca el uruguayo no prepara el mate lo apronta y hablando de mate un uruguayo causó sensación en españa tomando mate este uruguayo es elegido como el rey de la semana cambiando el ámbito de la información pasamos a lo que es el turismo y vivimos este hermoso atardecer de paisandú cómo encontrar digamos un oasis un oasis realmente es un oasis uruguay y estos extranjeros se extrañaron con el puente de la barra de maldonado por salto tuvimos una tormenta muy grande y mucha pero mucha lluvia mejoró el tiempo y después tuvimos una hermosa luna rosa que piscuajo grabó para su canal de youtube realmente tuvimos unas noches espectaculares por todo el país no te olvides que en el canal tenemos muchos vídeos de distintas localidades de nuestro país para que tú veas aprovecho ahora y te invito a que te suscribas al canal que dejes comentarios en el rubro fauna tuvimos un vinchero en la laguna del diario en el departamento de maldonado tuvimos un gato que se quería poner auriculares y después se puso a quiso jugar con una perra o un perro y dios se van a escarar con los perros pasamos ahora lo que son las noticias que surgieron en el ámbito político las empresas unipersonales o las microempresas podrán acceder a un préstamo el establecimiento de un subsidio para trabajadores informales por un equivalente 7.305 pesos por mes llegaron las medidas económicas del gobierno hubo que esperar un año y pasar hambre durante un tiempo pero no importa hambre es no tener que comer pero son unos hijos de pero es una guerra señores es una guerra señores ustedes me conocen soldado que corren si fuera para otra guerra portacuarembos trataron duramente de luís lacalle paulo doctor luís lacalle pudo de ser el presidente de los ciudadanos libres de este país si entonces decretamos presidente de los ciudadanos libres de este país al doctor gustavo sal de lorier como lo supiste bien sorprendido al doctor gustavo sal de lorier eso explica muchas cosas o sea me sorprende cómo hace para encontrar todos estos detalles pasamos al ámbito deportivo donde julio de ríos le auguraba un final muy negativo a peñarol el lío lo tiene todo peñarol ahora todo peñarol sin embargo tuvieron una semana muy dulce donde ganaron 5-1 al equipo del bano huancayo en montevideo y le ganaron 2 a 0 a corintians en brasil gargano por elevación bola no alto del todo cruzamiento por su parte nacional empató 44 con atlético nacional de colombia en infartante partido con una excelente actuación de vergesio autor de tres goles espero que te haya gustado este resumen de acontecimientos importantes y no tan importantes realizados en uruguay en esta semana te invito como siempre suscribirte al canal a dejar comentarios que con todo gusto responder será hasta la próxima semana chau 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 chau